¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tu sonrisa ¿Por qué menos si me miras? Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Si por ti me perdería ¿Qué mensaje entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca